¡Suscríbete! ¡Dame veinte, soldado! ¡Te voy a dar tres! ¡Uno, dos, tres! ¡El ganador! Por primera vez en Blu-ray y DVD ¡Mira eso! ¡Es un ovni! Mate, solo es una tapa Disney Pixar presenta Las grandes historias de Mate Si miento, lo siento Una nueva colección de nueve divertidos cortometrajes ¡Tú calvado, hijo! ¡Oh, oh, oh! Protagonizados por la grúa más famosa del mundo Y el rayo McQueen Echemos un vistazo ¿También eres un doctor? Así es, tengo mi diplomado, doctorado, empapelado Y mi GTO ¡Hola, doctor! Con dos nuevos cortos que solo podrás disfrutar en Blu-ray y DVD ¡Wow! Y muchas sorpresas más ¡Wow! ¡Listos para el rock! ¡Oh, sí! De Disney Pixar, las grandes historias de Mate Ahora en Blu-ray y DVD Eso nunca pasó ¿Que sí? ¿Que no? ¿Que sí? No, Mate Sí lo hice ¡Bienvenidos a nuestro club! Playhouse Disney Channel es el lugar favorito de los más chicos Donde encuentran a los personajes más simpáticos Donde tienen su minicine con las más grandes películas Donde la diversión empieza y nunca termina Te esperamos en Playhouse Disney Channel ¡Genial! ¡Genial! ¡Hasta pronto! Lo mejor de vivir en familia es hacer cosas juntos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!